Se da la partida del clásico Asociación Nacional de Criadores y Propietarios de Caballos Peruanos de Paso. No picó bien Honor Alex, toma la punta Catilí. En el segundo lugar se ubicando por el medio Jaisun. En el tercer puesto muy cerca Palo de Coco. Por fuera gana terreno Guchain. A su costado lo hace War of Sainz. Han recorrido así los primeros 300 metros. Ha dominado por fuera Guchain. Guchain ha quedado en la punta. Segundo Palo de Coco. Tercero Catilí. Cuarto War of Sainz. En el quinto puesto ha quedado Jaisun. Faltando 250 para la meta Guchain es el que marcha en la delantera. Segundo Palo de Coco. Tercero War of Sainz. En el cuarto lugar ha quedado Chirón. Último 150 en la punta marcha Guchain. Guchain con cuerpo y medio en el segundo lugar Chirón. Faltan 30. Guchain en la punta llega a la meta. El segundo lugar para Chirón. Tercero War of Sainz. Cuarto remata Palo de Coco. El quinto puesto para Rodil. Luego Jaisun. Gana la novena carrera del programa. El número 9 Guchain. Con Carlos Ludeña.